Tengo dolor de cabeza de tanto pensar en ti De tanto recordarte, de tanto llorarte Creí que estarías siempre para mi Pero no duró mucho, todo llegó a su fin Estoy convencido que todo te lo di Y aún rondas en mi mente porque no sales de ahí Tal vez porque no quiero perder más tu recuerdo Porque ha sido tanto el daño que le has hecho a mi cerebro Estuve hasta el último segundo de lo nuestro Pidiendo vernos para que no acabe esto Y estuve esperando mientras tú estabas riendo Pasada una hora me quedé solo con el viento No sé si lo que dijo era verdad Que por ahí venías, que no tardabas en llegar Luego dijo que comenzara a caminar Que sea feliz porque tú ya nunca volverás Una mente oscura con muchos recuerdos Una pasada helada que habrás un desierto Una vida arruinada pensando si es cierto O al menos pensaba hoy me entrego a lo incierto Una mente oscura con muchos recuerdos Una pasada helada que habrás un desierto Una vida arruinada pensando si es cierto O al menos pensaba hoy me entrego a lo incierto Creí que pasaría la vida contigo No sé por qué provocaste ese castigo Me dolió verte de la mano con aquel amigo Al cual utilizaste como tu abrigo Y amé como nunca nadie te ha amado Me duele saber que ya soy tu pasado Pues me hubiera gustado haber disfrutado De aquel corazón que ahora es helado Me perdí en la hermosura de tu cuerpo Perdí en la nada como un forastero Y su error fue pensar que yo no la quería Si pasaba préstandole mi tiempo todos los días Pensarte tanto es lo que ella me venció Y como un fuego intenso se desvaneció Ahora estoy zoologado en sus recuerdos Busco salir de aquellos complejos Y dejar todo en el pasado Pues ya está pisado Pero como se hace como el sueño De aquellos besos ya no soy el dueño Ahora quedo un triste vagabundo Buscando algún rumbo Ahora cualquier recuerdo me tumbo Terminé en lo más profundo de ese abismo Pero te lo resumo Extraño sus lindos ojos En los cuales ahora se reflejan los míos rojos Metí las manos al fuego Pues caí en las trampas de su juego Una mente oscura con muchos recuerdos Una pasada aislada que ahora es un desierto Una vida arruinada pensando si es cierto O al menos pensaba Hoy me entrego a lo incierto Una mente oscura con muchos recuerdos Una pasada aislada que ahora es un desierto Una vida arruinada pensando si es cierto O al menos pensaba Hoy me entrego a lo incierto No paro de pensarte Esto sigue ardiendo Me duele no tenerte Sigo maldiciendo No soy inteligente Tú sigues aquí adentro Dentro de mi mente Te vas desvaneciendo Trato de ser fuerte Pero estoy perdiendo Todo gest ambiente Va cambiando negro Trato de ser fuerte Pero sigo perdiendo Todo gest ambiente Ya va cambiando negro Tu recuerdo no lo supero Quisiera protegerte Aunque ya no sea tu hombre Una mente oscura con muchos recuerdos Una pasada aislada que ahora es un desierto Una vida arruinada pensando si es cierto O al menos pensaba Hoy me entrego a lo incierto Una mente oscura con muchos recuerdos Una pasada aislada que ahora es un desierto Una vida arruinada pensando si es cierto O al menos pensaba Hoy me entrego a lo incierto Ahora nada es como antes Ahora solo soy cantante Todos tenemos algún sueño Ahora solo sigo estando Pero con algún otro dueño Nunca gané Pero sé mi ingenio Detuve un rato más Sin duda valió mi empeño No me conformo Yo no soy conformista Solo juego al tonto Para darte un par de mis pistas Por favor Pido que no te des vistas Pido que ante la tentación Te resistas Y que si me caigo es normal Rodando en mi cabeza Pensando en lo que hago mal Y no valoro No poder rapear con el instrumental Mucho menos no poder volverte a besar Y miro el sol pensando en quedar ciego Y su ego se le va como fuego en el Amazonas Y miles de personas pensando en algo Y yo pensando Como cuando y para donde Salado Como un beso amargo Tan salado Como un beso amargo Oh 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 Gracias por ver el video.